Bienvenidos amigos, amigas, un día más estamos aquí en nuestra cita para nuestra lectura bueno, antes de iniciar la lectura vamos a hacer una canalización de los ángeles de la Atlántida para ti antes de comenzar la lectura quiero comentaros que para las personas que queráis una lectura personalizada conmigo os dejo mi número de contacto, mi whatsapp y ahí podéis escribirme y contactar conmigo para las personas que queráis esa lectura privada vamos a ver el arcángel Raciel, los misterios divinos tus sueños son uno de los oráculos más poderosos a los que accedes y Raciel ilustra que se están filtrando mensajes a través de tu reino de los sueños en este momento lo que te ayudará con tu próxima decisión vital importante no te preocupes si no puedes recordar tus sueños ya que el inconsciente los tiene almacenados para que el yo sublime los interprete intenta llevar un diario de sueños para desarrollar la capacidad de interpretar las metáforas de esta parte de tu conciencia siéntate en una quietud total para ayudar en la interpretación de tu conciencia la fe desea estar presente en este momento de tu vida y Raciel lo desea de forma similar quiere ayudarte realiza una llamada sagrada a este arcángel mientras llevas a cabo tu acto de fe cuando sea necesario coraje para apartarte de todo lo que es familiar mientras te embarcas en tu nueva aventura los sutiles vapores de los misterios universales te van a sorprender pregúntate ¿qué es lo que necesitas ser liberado en mi vida? si te aferras a un pensamiento, un sentimiento o una situación que necesites ser liberada la situación no hará sino empeorar déjalo ir y permite que Dios entre el oráculo desea que te vuelvas hacia el interior hacia tu interior hacia las leyes naturales de tu alma que te orientarán a través de las pulsaciones del amor eterno confía en esta sabiduría interior os querido ya que esta es la abundancia de tu espíritu que te habla escucha atentamente estos murmullos interiores ya que cuando somos llamados a una enseñanza una orientación una visión un libro una pieza musical o un paisaje natural significa que hay algo poderoso que nos será comunicado raciel es uno con tu inteligencia profunda interior y quiere que estés despierto a estos murmullos siéntate en silencio para la prueba oracular del amor de raciel bueno pues este ha sido el mensaje que nos ha dejado el arcángel raciel para ti en el día de hoy y ahora sí ahora vamos a iniciar tu lectura vamos a ver vamos a ver vamos a ver que que acontecimientos son los que tenemos más próximos tres cartas bueno pues tenemos un 7 de bastos tenemos la emperatriz y tenemos un 8 de oros comenzamos con el tema laboral esta carta nos está hablando del tema laboral de tu lucha de de tu querer avanzar de tu querer conseguir cosas y está siendo complicado no va a ser fácil no va a ser fácil porque lo que tú quieres hay muchas personas que también quieren lo mismo que tú muchos estáis postulando para un nuevo trabajo o un un nuevo puesto y hay mucha gente que también quiere conseguir eso que tú quieres por lo tanto para tú destacar te tienes que diferenciar tienes que hacer cosas diferentes llegarás destacarás pero será con mucho esfuerzo con mucho trabajo con mucho sacrificio nuevas cosas van a surgir por lo tanto eso que tú quieres eso que tú estás queriendo conseguir y abrir de camino entre muchas personas personas que quieren lo mismo que tú lo vas a conseguir no va a ser fácil como te digo pero lo vas a conseguir porque aquí tenemos un nuevo comienzo un inicio de cosas nuevas de actividades nuevas de trabajo nuevo de nueva profesión viene algo nuevo cosas nuevas y lo vas a conseguir poquito a poco poquito a poco y lógicamente con mucho trabajo y con mucho esfuerzo pero ahí vas a estar ahí vas a llegar continuamos siguientes tres cartas unas de espadas tenemos la carta del diablo y unas de bastos bueno aquí desde luego nos están hablando de los nuevos comienzos de lo nuevo que llega de lo nuevo que se inicia de lo nuevo que comienza y por supuesto nos están hablando de esas dificultades en el camino las cartas vuelven a pronunciarse con lo mismo de dificultades de personas de de acontecimientos que te retrasan que te impiden avanzar como a ti te gustaría avanzar por lo tanto céntrate en lo que quieres conseguir ten las cosas claras enfócate enfócate en eso que quieres alcanzar y no permitas que las cosas que vayan apareciendo en tu camino te desvíen no permitas que muchas personas puedan ponerte como como te decía yo piedras en el camino quita esas piedras déjalas déjalas a un lado prosigue tu camino y si tienes que quitar de tu lado también personas que estén obstaculizando ese camino tendrás que cortar también con esas personas y hacerlas a un lado pero tú tienes que tener las cosas como muy claras de dónde quieres llegar qué es lo que quieres conseguir para iniciar tu camino y que nadie te pueda apartar de ese camino seguimos tres cartas un 9 de copas unas de copas y una sota de bastos iremos avanzando iremos consiguiendo cosas y ahí estaremos en esa en esa lucha no me gusta utilizar la palabra lucha pero sí que estaremos en esa conquista de nuestros objetivos de nuestras metas aquí las cartas nos están diciendo que alguien va a estar cerca de ti que alguien te va a hablar de sentimientos puede que sea una persona que no te lo esperas de tu entorno laboral una persona en el entorno laboral te va a hablar de sentimientos te va a hablar de amor esta persona es como que te observa y está muy segura de sus sentimientos para dar el paso y va a dar el paso pero es que a ti esta persona también también te gusta por lo tanto aquí puede que ya esté surgiendo o esté habiendo cierto coqueteo ciertas confianzas ciertas risas algo está ocurriendo o si no ha ocurrido va a ocurrir muy muy pronto dentro de muy poco claro siempre está vamos a ver vamos a aclarar porque me vienen muchas cosas a la cabeza mi cabeza es es un no parar vamos a ver esto es una lectura general lógicamente nos encontramos que estamos escuchando personales de todas las edades gente joven gente de mediana edad y gente que está con bastante edad no con bastante edad sino que es personas que ya no trabajan entonces dirá wow pero como voy a conocer ya a nadie en el trabajo vale esto no es para ti lógicamente está claro esto es una lectura general pero algunos tomáis las lecturas como si te lo estoy diciendo a ti solo como algo personal y estas lecturas son generales por lo tanto claro está que hay personas que tienen 70 años que ya no trabajan que no tienen una actividad laboral pero te puedes enamorar eso no tiene nada que ver la edad siempre lo digo las cartas no hablan ni para personas de 20 ni de 30 ni de 80 el amor puede existir en cualquier etapa de la vida y con cualquier edad lógicamente si ya no trabajas no vas a conocer a nadie en el ámbito laboral lógicamente esto puede surgir para algunas personas vayan a conocer a alguien en el entorno laboral es lo que nos están diciendo las cartas pero ahora personas que no estén ni siquiera trabajando lógicamente continuamos tres cartas siete de oros rey de oro siete de espadas aquí nos están hablando de una recuperación de la economía a través del trabajo a través de los negocios no por por la suerte no por el azar no 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 vamos a mejorar considerablemente nuestra economía pero es por trabajo por el tema laboral porque puede haber cambios encontrar un mejor trabajo que nos asciende que tenemos un mejor puesto por ahí es por donde vamos nosotros a mejorar nuestra economía de acuerdo porque esta economía viene del fruto del trabajo del esfuerzo y nos llega y nos llega esa compensación económica que puede que hayas hecho un trabajo puntual y te paguen bien por algo puntual puede que hagas una colaboración puntual también o una venta puntual y tengas una comisión y tengas un ingreso y tengas un ingreso extra vienen como ingresos extras para muchos pero estos ingresos vienen por tema laboral por tema de trabajo continuamos en el tema del trabajo algunos vais a tener que tener un poquito de precaución un poquito de cuidado por algunas personas que van a hablar lo que no deben puede que se inventen cosas acerca de tu persona o acerca de tu trabajo o quieran desmerecer tu trabajo así que hay que estar atentos a algún tipo de personaje que puede estar por ahí haciendo las cosas de aquella manera de aquella manera vamos a tener un desplazamiento vamos a ir a algún lugar vamos a ir a algún sitio vamos a hacer un viaje vamos a hacer un cambio de casa tenemos estos movimientos de acuerdo tenemos este tipo de movimiento seguimos algo se termina tenemos la torre tenemos un 3 de bastos tenemos un 8 de espadas alguna situación va a terminar tú vas a cortar y si no cortas tú algo vendrá que se terminará que hará que cortes que hará que termine algunos puede ser una situación familiar puede ser una situación de matrimonio que se acabe que se venga abajo un divorcio otros puede ser la finalización de de un negocio que haya que cerrar otros puede ser que se quedan sin trabajo o que tú decides marcharte de ese trabajo pero aquí hay algo que se acaba algo que se termina es el fin de una situación también puede ser una situación por la que tú estés atravesando cada uno sabe por lo que está pasando y eso se termina eso llega a su fin vemos nuevos nuevos horizontes nuevas personas nos van a acompañar también iniciaremos una nueva andadura puede ser profesional porque aquí hay como movimientos que se empiezan a dar movimientos en el tema laboral aunque tú tienes muchas dudas tienes muchos miedos más que nada es porque no quieres ver la realidad de la situación la realidad de la cosa entonces es como que te has quedado un poco en parálisis por análisis te has quedado un poco paralizado paralizada por la situación y no quieres ver más allá de de lo que te rodea no quieres no quieres te has cerrado como un poco en banda y no estás viendo realmente la situación que tienes a tu alrededor tienes una situación a tu alrededor y sobre todo como te he dicho antes también con una persona que no es confiable que no es de fiar en el ámbito laboral cuatro de copas seis de copas sota de copas los sentimientos el amor la familia vamos a ver tú estás un poco desencantado desencantada con tu pareja actual algo está ocurriendo en el hogar posiblemente sea por parte de hijos estáis viviendo algún tema por parte de hijos que está creando malestar entre los dos entre la pareja vamos a ver vamos a aclarar esto un poquito más mira lo que te están diciendo las cartas con este ermitaño con esta estrella con este rey de bastos nos están diciendo que hay que poner un poco de autoridad y disciplina que falta autoridad y disciplina en el entorno familiar punto uno punto dos falta de comunicación tiene que haber una comunicación más asertiva y más profunda y te están diciendo que puede que seas tú la persona que se tiene que tomar un tiempo de descanso un tiempo de meditación un tiempo en silencio o alejarte un poco de la relación o alejarte un poco del hogar y sobre todo cuidarte tú y pensar en ti empezar a ser egoísta porque vas a entrar en claridad con la situación que estáis viviendo en casa te va a venir la claridad te va a venir la luz te va a venir el discernimiento para actuar de la forma que tienes que actuar porque aquí nos están diciendo que falta autoridad que falta disciplina y tenemos un problema con los integrantes de la familia posiblemente sean hijos posiblemente sean padres pero hay un conflicto familiar de acuerdo cada uno tendrá su conflicto totalmente diferente unos de otros continuamos un tres de espadas un diez de copas y la carta del mundo bueno a ver aquí nos está hablando que vamos a tener una decepción nos van a decepcionar estas personas con las que convivimos con las que estamos en contacto va a ocurrir un hecho va a ocurrir un enfrentamiento va a haber un enfrentamiento y tú te vas a decepcionar porque tú no esperabas que esa persona reaccionase de la forma que va a reaccionar contigo o hacia ti o hacia tus hijos o hacia tu pareja en fin va a haber un enfrentamiento por varios integrantes de la familia aquí hay un enfrentamiento familiar una disputa una discusión bastante fuerte y tú te vas a desencantar porque no te lo esperabas no te lo esperas pero esto es algo bueno algo bueno porque a raíz de esto tú ya sabrás un poco a qué atenerte y un poco vas a tener claridad y vas a saber qué hacer y qué camino tomar y qué decisión es la más apropiada por lo tanto a raíz de esto de esta discusión a raíz del enfrentamiento familiar y de tu desencanto y de tu desilusión porque va a ir todo unido va a venir un beneficio enorme para lo que es el núcleo de la pareja y el núcleo del hogar y de la casa esto va a favorecer la relación entre los dos de acuerdo por lo tanto si las discusiones no son buenas pero a veces se aclaran malos entendidos y se conoce también a la gente como se suele decir vas a ver del pie que coge a la persona con la que vas a tener el enfrentamiento y vas a saber a qué atenerte con esa comunicación con ese enfrentamiento vas a saber va a empezar digamos a llegar ya la armonía a tu casa la tranquilidad a tu casa y la felicidad a tu casa vienen momentos de felicidad en familia bueno vamos a continuar tres cartas cinco de bastos el carro y el caballo de oros bueno aquí las cartas vuelven 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 a hablarnos de bueno pues de esa lucha que algunos vais a tener en ese puesto de trabajo en esa meta en ese objetivo que queréis conseguir porque está muy marcado el tema laboral y esa lucha está muy marcada pero también nos está hablando de el triunfo que a pesar que la lucha va a ser fuerte el trabajo y el esfuerzo va a ser grande muy grande grandísimo como diría yo pero va a tener su recompensa aquí también algunos vais a tener traslado o viaje por tema profesional por tema de trabajo os vais a trabajar a otro sitio o tenéis que viajar por este nuevo trabajo que llega o el trabajo que tenéis o por el nuevo puesto de trabajo pero viene éxito viene movimiento en una palabra movimiento y éxito y además personas que digamos van a reconocer tu éxito y te van a felicitar también por tu éxito por tu logro por tu meta por tu objetivo conseguido y esto lleva dinero todo esto es al final una recompensa porque tú tienes como una recompensa tienes entrada de dinero lógicamente continuamos 5 de copas 4 de bastos 2 de copas bueno alguna pérdida que se haya podido tener por ahí para algunos puede haber sido una pérdida económica una pérdida de trabajo una pérdida de algún ser querido entonces es como que hay un poco de dolor estamos algunas personas están en esa fase de duelo la carta así lo está marcando por algo que se perdió en el pasado entonces tenemos esa melancolía esa tristeza pero eso está ya en sus últimas en sus últimas horas en su en su última etapa porque lo que nos viene es disfrute lo que nos viene es alegría lo que nos viene es celebración muchos vamos a celebrar un acontecimiento puede ser un aniversario puede ser una boda puede ser el nacimiento de un nuevo miembro en la familia pero vienen momentos de alegría momentos de juntas de celebración también muchos vais a celebrar el amor de pareja una nueva relación que llega porque aquí no lo está marcando las cartas la relación romántica sentimental y sobre todo de atracción de química de amor y de duración nos están hablando de relación de felicidad y de celebración por lo tanto vamos a cerrar la lectura así pero voy a hacer otra cosa antes de acabar porque a muchas personas les gusta esta última tirada que hago con una pregunta porque me la hacéis mucho qué es lo que piensa qué es lo que siente mi persona de interés qué es lo que siente por mí qué es lo que piensa la persona de mi interés esto va para todas las personas que os hacéis esa pregunta que me hacéis muchos esta pregunta vamos con ello esto ahora no tiene nada que ver con la lectura esto es algo ahora totalmente diferente de acuerdo no mezclemos no mezclemos esta sí que me ha gustado tenemos un rey de oro los enamorados el sol el dos de copas el cuatro de bastos la sota de bastos qué te quiero decir que hace mucho tiempo que no digo esto hoy sí que vas hoy vas a oír lo que te gusta oír esta persona está enamorada totalmente enamorada es feliz piensa tener una relación contigo larga duradera y de celebración matrimonial fíjate lo que te he dicho en un segundo es que las cartas han salido a huevo y además cómo están situadas y cómo están colocadas me encanta bueno pues ya sabes lo que piensa lo que siente la persona de tu interés con estas cartas tan maravillosas que han salido pues celebración alegría felicidad y esa persona se encuentra feliz contigo y está enamorado o enamorada lógicamente pero bueno aquí sale que estáis los dos no sale un dos de copas no sale los enamorados es algo recíproco los dos sentéis estáis sintiendo lo mismo viene alegría viene felicidad y viene celebración perdón será una celebración para algunos incluso hasta de matrimonio por lo tanto ya tienes la respuesta a los que hacéis esa pregunta pero esta tirada que he hecho es independiente de la que hemos hecho antes esto es solamente para las personas que se hacen esa pregunta qué siente por mí qué piensa mi persona de interés bueno comentaros que tenéis una lectura gratis personalizada conmigo una vez a la semana yo regalo regalo una lectura a la semana para una persona y para participar es muy sencillo para lo que llegáis nuevos al canal pues lo que tenéis que hacer es estar suscritos si no estás suscriptora puede ser momento es el buen momento para suscribirse al canal y bueno tienes que estar suscrito dejarme un like en este vídeo y dejarme un comentario ya con eso estarías participando para la lectura es una lectura a la semana de acuerdo y por qué no puede ser tú la persona que sea la afortunada quién sabe estáis estáis todos ahí esto es como la lotería como decía mi madre es que todos los números entran en el bombo bueno pues puedo decir que ella fue afortunada le tocó le tocó le tocó le tocó mucho dinero por eso digo que cualquiera puede ser el afortunado porque no puede ser tú claro que sí bueno te deseo un feliz día bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo y te dejo